Eres un teléfono Tézame un rojo, haré un rojo Arde roba un palco sin piedad Al polvo de las venas Libertad en su pierda Claro, no lo digo que está bien Me lo voy a fijar, ¿vale? Me lo voy a prender, me lo permito De hecho... De hecho tengo... Por si en algún momento yo no estuviera y... ¿Quieres tener música sin copy por ahí? Por lo que sea A lo mejor tienes algún colega O algo que haga streaming Ahí tienes la lista Voy a hacer dos listas Una según donde estés roleando Si roleo en algo rollo GTA Una lista de reproducción Más general Y esta que es full rated Que por cierto ¡Ha abierto el servidor! ¡Ataque! ¡Ataque Loli! Para dentro Si que te ríe Este que me ha recordado mucho El meme hace mucho tiempo que no... Que no escuchaba eso ¡Ataque Loli! Hubo una época que aleatoriamente En mi instagram me aparecía Estaba así Dando... dando vueltas Y de repente... ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! Es que tengo un meme hecho del... ¿Cómo se llama el juego este? Que es el de que tienes que bajar a grabar un submundo, tío Salió hace nada ¿Cómo? Es que... ¡Ah! ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo que grabar un submundo? Sí, tipo... Que son como... Asito kawaii Que se pueden poner la cara personalizada Content Warning ¡Ah! Sí Sí, y había un personaje... Bueno, un bicho Que se tiraba por ti Saltando Y le audite y puse... Creo que lo tengo, de hecho De hecho, creo que me lo enseñaste ya Mmm... Creo que no... No? Pues... Vimos un montón de clips No... No, no... No te lo enseñé porque... Se lo tengo guardado en otro sitio Chan, chan, chan Mira Es... Es el clip... El clip secreto Efectivamente Chan, chan, chan Henry puede esperar Quiero ver el clip Es que justamente ha aparecido en la taberna de armadillo ¿Sabes? Sí Sí Y aquí suena... El puto reloj... De... De Cuco ¿Sabes? Sí Cuco Todo el rato Uf Ataque Loli Eeeh... ¿Se vieron de nosotros? ¡Jajaja! Es simplemente perfecto Y literalmente... Vía cada que intenta correr más de cinco pasos ¿Sabes? Buenas Septi... Literal, o sea... Vaya tira buzón diste tú Septimel, por cierto Acepto Estoy haciendo canciones para el servidor Acepto conceptos, idiomas Y lo que sea Te hago una en tu idioma si hace falta Pero quiero tener Cultura musical Dicho esto, ahora sí Vamos a pasar ¿Qué hacemos? ¿Nos ensordecemos? ¿Muteamos? Pues si acaso estoy dejo de alguna cosa Ensordecemos y ya toma por culo Vale, mira, nos muteamos Y así sí pasa cualquier cosa, es hablar así directamente Y ya está A ver, yo me voy a ensordecer Me mandas cualquier mensaje por ahí, ¿sabes? Por el simple hecho de tal Pues ahora Buen gol Sí, eso es lo que Lo que quiero hacer ahora Ir a por el regalo Que es que en la tarde se me ha liado Ahora vas a ver dónde estoy Ah O sea, ahora vas a ver dónde estoy Mi regalo para ti va a ser Una canción ¿Quién ha asustado a quién, eh? Está bien Sí, estar bien Es que yo quiero asustarte de repente que vaya a aparecer Vete Por favor, dime que tengo bien la garganta Sí Ah, menos mal Pero si te contestan No sé, yo voy a tener miedo Bueno, al menos es de día Da, ahora podré seguir comiendo Uh Vale En verdad es la mejor manera Para no hacer MG sin querer Si quieres apoyar a un colega No te pares de caminar A ver Venga, Coco Tú puedes Hay fe Pero no nos choques, por favor Yo pido poco No Van a pasar como antes con los lobos Espero que no Que por cierto Hablando de Si aunque sea Me pongo bien El tema de los fusiles Y tal Como que mejor, ¿no? En plan Por si acaso De hecho A mí también me he repilado Que a veces hay que sacarlo bien Para tenerlo bien o mal Mira, Marco me lo ha recordado Se me había olvidado por completo Iba comiendo aquí Estas arachichas Y Ese meito de Vida cabeza Se puede bajar por aquí No No sé O Nah, sí Es fácil No, no Sí, sí Muy cerca Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hostia Estar todo controlado No te preocupes Ah, bueno Buen agarre para ser nivel Mira, porque caes en blandito Y entonces me preocupo menos No sé, pero No sé, pero No sé, tengo a veces Es que es eso Es que a veces te confundo Te cuento la vocal Y en vez de hablar Pues me caigo A veces pasa Bueno, lo primero que te tengo que acompañar es a una tienda ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué a más de tres metros ya no vemos nada? ¿O? Creo que sí, por eso Pero, tipo, llámame loca si quieres Bueno, a ver Mientras sigamos el río ¿Sabes qué te digo? Mejor no sigues el río ¿Todo esto es agua? Vale, ahí Estoy empezando a pensar que por aquí no era ¿Dónde coño estamos? Ah, pues sí De hecho, sí es por aquí Tienes que confiar más en tus instintos de localización No, si el caso es que como está nevando fuerte Yo me sitúo por según qué caminos Los cuales no existen ahora mismo, ¿sabes? Ah, bueno, claro Con lo cual ahora mismo es relativo Los instintos Sigamos al conejo Seguro que él tiene la clave ¡Conejo! Me corre el jodido, ¿no? Pues de hecho ahora es a la derecha Vale, por aquí En efecto Vale Ya relajar, ya relajar ¡Hm! 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 Hay cuidado Que recuerdos, eh Vamos a pasar rápido, anda Que por lo que sea No me siento muy seguro aquí Por lo que sea No sé, por lo que pueda llegar a pasar Sí, sí, tú Y si escuchas de repente tiros, corre Max Vaya Vaya lo que pasó, macho Si es que... Oye, oye, oye Uy, 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 uy ¿Qué vas a...? ¿Qué has dicho? Perdón Que a mí no gusta lo que haber suenado tan cerca Ah, no, el uyuyuy es porque a frenar y casi te como Ah, es que a ver, amigos Por aquí, bastante cerca Se escucha muy, 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 muy alto Pues... O yo estoy sordo Porque yo no he escuchado un oso Yo he escuchado un... No sé cómo se llama No sé cómo se llama, eh Es el bicho gordo este que vive por aquí ¿El alce? Eh, no, no es un alce Se parece a un alce Pues, ¿sabes qué te digo? A lo mejor si era un oso Está por la derecha ¿Tú crees que es el oso? Yo creo que es el pequeño cervatillo Que quiero que le demos carriza Si es una cabecita Déjame hueco por si acaso toca correr Ha sido por la derecha Lo escucho, pero no lo veo, eh A ver Mientras que no se asusten los musulones Que hay ahí arriba Quiero decir que no está tan cerca, ¿sabes? Pero... Voy a arrastrar a la pradera, Bonnie, delante Vale, vamos Pero que mejor pradera Que un bosque Que nos puedes abrir por cualquier lado Sí, cierto Ya tenemos cena Dentro 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 Hay unos Escucho unos Siempre te pasa igual, te das cuenta Es que pesa mucho Yo puedo, yo puedo Ser mujer fuerte, mira Fuerte independiente Venga Vamos un poco a desforzar Porre mio Como pesa Pues es que vamos directamente A Saint Denis Me cambio allí en ropa Si, sería lo suyo Y ya una vez que te cambies Pues vemos si damos alguna vuelta Para pasar tiempo, sabes De acuerdo Aunque ayer La marcha le estuvo Bastante pronto Así que a lo mejor Nos damos una vuelta A ver si necesita Ayuda con algo Y ya Y ya Y ya Iba a desirradigo De respeto a esos dos caballos Pero me lo voy a guardar ¿Qué vas a decir? Nada Es la pena Demasiada pena decir cosas así Ay, pero ¿por qué haber tantos? Mira qué bonito Total Esta zona en teoría no es De mucho caballo, ¿no? En teoría Está plagado Vale Vamos a darnos un poco de brío Eso sí Vete adelante, te sigo Quiero estar un poco perdida Ahora mismo Vete adelante, te sigo Adelantón, terreno en marcha Ven aquí, te vas a enterar Adelantón Pero ¿dónde estamos yendo? Espérate, si es a Sandelis Adelantón, terreno en marcha